Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a jugar un videojuego para móviles que se llama Payrul for Donetsk o Batalla por Donetsk. Les sonará un poco este nombre, Donetsk, ¿no? Ahorita el tema en que creo que nadie es ajeno, que está en las noticias, es el tema relacionado con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Bueno, de pronto si para algunos es un poco o no está claro este tema relacionado con Ucrania, no vamos a expandirnos acá, sería necesario de todas formas hablar aquí de historia, de muchas cosas, pero básicamente este juego es del 2014. Muchos dirán, ay, ¿cómo se les ocurre sacar un juego sobre este suceso ahorita que estaba ocurriendo? No, es que no nos esperan tal cosa. No, este juego es del 2014. Fue desarrollado por una empresa de videojuegos belga que se llama Lugus Games, si no estoy mal. Y el juego no busca ser el juego de guerra típico. Pasa algo similar como This War of Mine, no sé, voy a dejar una etiqueta sobre la review que hice a This War of Mine. Pero básicamente este juego es un juego relacionado con un conflicto bélico, pero no tiene el objetivo igual de todos estos juegos de guerra que por lo general son más comerciales, ¿no? Voy a leerles la sinopsis antes de jugarlo, así que quédense si de verdad les llama la atención para que entiendan un poco de qué se trata. Entonces, Beryl for Donetsk es un juego de guerra con un mensaje contra la guerra. Es un juego tópico de confrontación desarrollado por el estudio de juegos independientes Lugus Studios. Con este juego, Lugus Studios no desea adoptar una postura política y no aprueba la violencia y el conflicto. Por el contrario, nuestro objetivo es crear conciencia sobre el conflicto en Ucrania. Su carácter aleccionador debería dar qué pensar. Entonces, lo importante aquí es entender un poco este conflicto, porque este conflicto va de mucho tiempo atrás. Y se puede decir que por allá en el 2013-2014 tuvo también un punto muy importante. De pronto ya no nos acordamos, pero ahí fue cuando Crimea se separó. Entonces, se declaró como independiente, con Rusia como protegido y se anexionó a Rusia. Pero a raíz de eso, otros movimientos prorrusos, otra población prorrusa, quería que lo que hoy es el Donbass también estuviera más aliado o del lado de Rusia. Y por otro lado, pues obviamente estaban los grupos proucranianos y proeuropeos, por decirlo así. Y a raíz de esto, pues se creó allí un conflicto en el Donbass, en el cual, pues al fin y al cabo, hubo fuerzas rusas, hubo grupos fascistas, hubo civiles armados de parte y parte prorrusos y proucranianos, el mismo ejército ucraniano. Entonces hubo ahí un conflicto donde, al fin y al cabo, los civiles, pues son los que más pagan. Además, pues allí fue donde se supone, a raíz de esto, que se celebraron lo que llaman los protocolos de Minks, que a la final, pues no fueron como tan respetados, porque después estalló la guerra, la segunda batalla del aeropuerto de Donetsk, que en la cual, pues las dos fuerzas contrarias se culpaban de que no, ellos violaron el alto del fuego y por eso nosotros atacamos, y los otros decían no, ellos fueron. Y ahí es el problema, ¿no? Mucha gente dice no, estamos con Ucrania, no, estamos con Rusia, pero el problema aquí siempre es que son los más poderosos los que al final se culpan o buscan razones para poder justificar sus actos y entonces el alto del fuego no se respeta y los civiles siempre están ahí atrapados, atrapados, atrapados. Ahorita miren la cantidad, ahora sí nos trasladamos a la actualidad, la cantidad de desplazados que hay en este momento en Ucrania, sin contar con la crisis de inmigrantes que por sí ya tiene Europa, de personas que vienen de otras áreas, entonces es un tema complejo, no es de decir no, es que los que tienen razón son los rusos o los ucranianos, es que al igual siempre en las guerras hay siempre intereses, ¿no? Intereses de poder además. Pero bueno, yo me estoy extendiendo, no vamos a jugar el juego y creo que ustedes quieren jugarlo. No vamos a comenzarlo, vamos a darle primero aquí en About, aquí creo que nos vuelven a decir lo mismo que ya nos han dicho antes, ¿no? Líderes mundiales, países y continentes, esto si no sé qué es, dicen, algunos hablan sobre una nueva guerra fría, pero en el este de Ucrania miles de civiles le ponen la cara a la guerra y que no es nada fría. Sí, un millón de personas corren y luchan y hablan de más de 6.000 bajas civiles, ¿no? Aunque podría ser más altos estos números, ¿no? Dice que en la batalla de Donetsk nosotros somos un comandante, al parecer, quien juega con las vidas, miren, escuchen bien, que juega con las vidas de estas personas. Hablamos de los civiles, ¿no? ¿Puedes tú ganar? Ahí la pregunta es, ¿puedes tú ganar? Y todos nos preguntamos, pues, ¿cómo entonces podemos ganar este juego? Aquí nos dice, Batalla por Donetsk es un juego de guerra con un mensaje anti-guerra, ¿sí? Esto creo que fue lo que ahorita les leí en español. Entonces, bueno, pues vamos, vamos a jugarlo. Vamos a darle Start. Aquí nos dan la opción de escoger uno de los bandos, ¿no? Creo que esta es la República Popular de Donetsk, las Fuerzas de la República Popular de Donetsk y acá, pues, las Fuerzas Armadas Ucranianas. Ahí se dan cuenta por la banderita. ¿Por qué nos dan cualquiera de los dos bandos? Pues porque al igual cualquiera de los dos bandos se puede elegir. O sea, no... 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 Se van a dar cuenta. Como pueden ver, al parecer yo elegí el ejército de Ucrania. Entonces, aquí... Bueno, aquí nos muestran la bandera de Ucrania. Aquí tengo entendido que esto es como los ingresos que vamos obteniendo. Nosotros podemos aumentar la cantidad de ingresos que podemos ir obteniendo en el juego. Y si obtenemos más ingresos, con el paso del tiempo, pues vamos a obtener más opciones para comprar ejército. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y mandar estos que usan bazooka. Entonces, acá dice que el cese al fuego ha sido roto. ¿Quién lo rompió? Yo. Porque yo comencé. ¿Sí ven que yo comencé? Entonces, yo puedo generar soldaditos a partir de estos ingresos que tengo acá. Entonces, obviamente, por ejemplo... El juego es de guerra, pero es de gestión de recursos. Entonces, obviamente, yo, por ejemplo... La idea es que me alcance para... Para usar soldaditos. Aquí, por ejemplo, se han generado varios. Puedo también invertir en mejorar los ingresos. Y, aparte, tengo otros dos tipos de recursos o de armas, ¿no? Por ejemplo, también obtener tanques, pero los tanques valen 2.000 Y, pues, hasta ahora hoy 617 de dinero. Y, aparte, puedo lanzar, por ejemplo, misiles que tienen un tiempo de carga. Los puedo teledirigir. Y también tengo la opción de esto curar a mis soldados cuando les han hecho un daño considerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les lanzo esto para que se curen. Y aquí vuelvo y lanzo, por ejemplo, un misil. Y aquí, miren, ya acumulé para un tanque. Entonces, vamos a generar un tanque. Vamos a generar más soldados. El juego tiene un cierto sentido de estrategia. Es un juego de guerra, pero con cierto estilo de estrategia de gestión de recursos. Y, digamos, que la dificultad depende más de todo de cómo manejemos los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya nos derrotaron a nuestro último soldadito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí volvemos y lanzamos otro misil. Podemos curar aquí a nuestras fuerzas. Lanzamos, traemos más soldaditos. Por ejemplo, estos como los que traen fusil. Estos son soldados de enfermeros. Estos son soldados pues con armamento pesado. Lo veo yo así. Entonces, por ejemplo, acá los tanques son los que más daño hacen. Por ejemplo, aquí se hicieron daño todos los tanques que teníamos. Vamos a aumentar nuestros ingresos. Obviamente, entre más aumentan los ingresos, pues vamos a poder obtener... Poder comprar más cantidad de soldados, ¿no? Pero pues esto es que nos da a entender, ¿no? De cómo en la guerra el dinero, la inversión en un dinero es alta. Muchos países suelen invertir muchos recursos en la guerra, ¿no? En las fuerzas armadas. Por ejemplo, aquí todavía estamos como en una lucha muy, muy, muy... Todavía muy cruda, ¿no? Miren, estamos todavía luchando como por la mitad del territorio. Vamos a lanzar por fin otro tanque. Vamos a ver qué ocurre. El juego no es fácil, realmente. El juego no es fácil. Como les dije, su dificultad depende de la forma en que gestionemos los recursos. Entonces siempre tiene su forma de manejarse, ¿no? No es fácil, realmente. Pero bueno, aquí ya hemos ganado territorio. Como pueden ver, bueno, en mi cara, en este momento, mi cámara está tapando esto... El tiempo que llevo, pero aquí el juego también te cuenta el tiempo, aunque no entiendo la intención de contar el tiempo. Eso sí, no les niego que no entiendo la intención, pero vamos 4 minutos 45. Aparte, lo que otro que me muestra, pues este es este minimapa en la mitad donde me muestra mis fuerzas y las fuerzas contrarias y cómo vamos avanzando en cuanto al espacio dominado, ocupado, como lo quieran llamar, ¿no? El espacio controlado. Bueno, aquí nos destruyeron uno de nuestros tanques. Vamos a acumular un poquito más de dinero de pronto para aumentar nuestros ingresos y lanzar como una cantidad de fuerzas más considerable. Entonces, ya que ya destruimos acá, por ejemplo, esa barricada. Las llantas son como barricadas, ¿no? Ya podemos lanzar otro tanque. Digamos, aquí volvemos otra vez. O sea, lo interesante del juego es que este minimapa le muestran, como les decía, le muestra como el control actual que tenemos de la zona, ¿no? Pero es muy interesante cómo las zonas de guerra se convierten efectivamente en eso, en tierras de nadie, porque en un momento se puede ceder, en otro puede pasar todo lo contrario. Ya no se cede, sino pasa todo lo contrario. Pues es tan difícil la situación que no... O sea, la guerra continúa y la guerra continúa porque nadie puede controlar realmente un punto, ¿no? Ceden y ceden y vuelven otra vez los de un bando y dominan una zona y vuelven y la toman y vuelven y la dejan y vuelven y la toman y vuelven y la dejan y así, y así, y así, y así. Y por eso las guerras es que también se alargan, ¿no? Obviamente yo aquí no quiero profundizar en temas históricos, me gustaría, porque me gusta mucho la historia, pero no quiero hacer tampoco esto como una cátedra, porque sé que muchos vienen al canal es por el tema de los videojuegos, pero los videojuegos, recordemos, son también formas en las que se puede enseñar, en las que se puede aprender, se pueden cometer en herramientas serias para explicar algo, un conflicto o un momento de la historia, y no necesariamente solo es para diversión. Obviamente utiliza la diversión para lograr ese objetivo, pero la idea también es llegar a crear un espacio de concienciación, ¿sí? Un espacio en el que la gente comprenda, pues, la importancia de entender estos conflictos para sí mismo y para entender que no son tan simples como parecen tampoco, no es que aquí hay un bueno y aquí hay un malo. Es muy complicado de hablar de buenos y malos, porque siempre están los que se culpan unos a los otros, entonces unos nacen nuevas generaciones y esas generaciones también se culpan de los errores de sus papás o de sus abuelos o de sus tíos y entonces castigan a las generaciones presentes echándole la culpa de los errores de las generaciones pasadas y así ocurre. Por ejemplo, una comparación interesante fue el juego, perdón, el anime, un anime, porque ustedes van a decir, ¿cómo un anime? ¿Vas a usar un anime para comparar? Sí, lo voy a usar. Ahorita está de moda también este anime que es Ataque a los Titanes, yo lo llevo viendo pues desde que salió. La historia de Ataque a los Titanes originalmente era muy interesante, se planteaba más como un conflicto entre un enemigo super, hiper, poderoso, complicado y de cómo la humanidad se supera ante ese enemigo. Pero el juego, el juego, perdón, pero el anime cambia de forma o cambia de... cambia toda su historia a medida que se descubre que realmente hay más humanos, aparte de los que se supone que están luchando contra los Titanes y que incluso realmente hay un conflicto entre razas, entre origen, de origen, un conflicto por una civilización que en algún momento tuvo el poder y castigó a otras y las controló y de cómo esas otras civilizaciones temieron porque algún día esa misma civilización se levantara contra ellos y ante eso pues se da la tarea de buscar una forma de destruirla usando a sus mismos ciudadanos para destruirlos. No sé si me hice entender porque es un poco complicado pero realmente es un conflicto... Lo interesante de Ataque a los Titanes es que profundiza también en los conflictos en cómo muchos se echan la culpa de los errores de otros para justificar sus acciones en el presente, ¿sí? Diciendo, bueno, es que ustedes fueron los que iniciaron, es que ustedes en el pasado hicieron esto, entonces nosotros tenemos derecho a que ustedes nos reivindiquen y por eso luchamos contra ustedes y los matamos y nos importa cuántas bajas hayan o peor aún, que dentro de nuestros propios pensamientos esté el hecho de que si tenemos bajas en nuestras propias ciudades o países pero se justifican por la guerra, entonces no importa. La guerra siempre es complicada y siempre pues implica muchos sacrificios pero la mayoría de esos sacrificios, más que dinero, son humanos y al final los que necesitaban ese poder o esa forma de mostrar que ganaron pues realmente no son los menos afectados, ¿sí? Es muy raro ver que los líderes mundiales sean los que estén allá en las primeras filas luchando, es muy raro realmente y además las Fuerzas Armadas suelen ser, no sé, en cierto modo muchos soldados al pertenecer a las Fuerzas Armadas, ya sea por otro tipo de convicciones de todas formas siempre suelen ser obligados pues a participar en estos conflictos, ¿sí? y en cierto modo no tienen a veces derecho a la objeción, a decir oiga, no, es que no puedo pelear contra otros compatriotas o tal cosa, no, no, no usted está bajo órdenes y usted tiene que luchar bueno, ya casi estamos llegando al punto miren, aquí está la bandera de la República Popular de Donetsk ¿qué hubiera pasado si yo hubiera elegido la República Popular de Donetsk como grupo? hubiera pasado lo mismo bueno, aquí nos dicen Yulos y ustedes dirán ¿pero cómo Yulos? usted acaba de llegar hasta el punto, ganó, tomó la zona bueno, aquí dice, tú ganaste la batalla pero perdiste el juego muchos civiles fueron asesinados aquí dice que, bueno, fueron asesinados y como que nos explican el tipo de arma creo, por lo que fueron asesinados, dice por disparos de arma, 76 por fuego, uy, no sé qué significa Mortar, 207 por disparos de, bueno, de lanzacohetes, 160 starvation, no sé qué significa, 9 dice que total de bajas civiles, 452 o sea, aquí yo jugué la guerra y todos los que contra los que me enfrenté eran soldados asumiendo que efectivamente me estaba enfrentando con soldados pero por eso la guerra siempre nos muestra una parte y nos muestra la otra los civiles aquí no me mostraron nunca los civiles yo nunca vi civiles, ni los toqué ni los maté pero lo que nos muestra el juego es efectivamente eso que aquí, mientras yo estaba luchando, ahí hubo bajas civiles ¿por quiénes? pudo ser el ejército, pudo ser paramilitares pudo ser fascistas, pudo ser los mismos civiles enfrentándose pudieron ser varias razones ¿sí? porque siempre en las guerras sufren los civiles y muchas veces a veces por diferentes situaciones y no todas son necesariamente balas perdidas o errores de ataques a veces también hay gente que abusa en esos momentos de guerra y aprovecha esos momentos de guerra para hacer daño entonces le voy a dar a continuar dice yo gané la batalla pero perdí el juego como muchos solo ¿qué? tal tal como muchos civiles pierden su vida cada día ¿cierto? creo que es lo que me está dando a entender ¿no? entonces yo le puedo dar al juego replay vamos ahora a escoger a estas fuerzas pero esta vez vamos a perder a propósito vamos a darle entonces ahora tenemos las fuerzas de la república popular de ONESC aquí vamos a perder a propósito ¿por qué? pues porque ya hicimos el ejercicio de ganar la batalla pero perder la guerra vamos a aquí a solo a lanzar uno ahí dice también lo mismo que nos ocurrió con el mismo anterior el cese al fuego ha sido roto entonces ahí yo lo rompí pero no voy a lanzar más fuerzas solo voy a dejar que este avance a ver qué pasa es más quisiera saber qué pasa si yo mismo lo ataco con una rocket por ejemplo ah si me hago daño también puedo hacer daño a mí mismo bueno tiene lógica tiene lógica en las guerras también hay daños entre 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 las mismas fuerzas ¿no? no sé cómo le llaman creo que lo suelen llamar colaterales no no sé cómo lo suelen llamar desconozco estos términos de ejército y toda la cosa pero bueno vamos a dejarnos ganar para ver qué es lo que ocurre o sea en la anterior yo gané como lo explicaron gané la batalla ¿no? pero perdí pues el juego pero ahora yo soy el que no voy a ganar la batalla voy a perder la batalla ¿qué mensaje me va a salir? vamos a ver no sé ¿Qué pasa? Bueno, ahí ya me están destruyendo mi... bueno, no sé, ya muelo mi base, ¿no? Entonces, ahí dice que también perdí. O sea, aún dejándome... aún dejando que los otros ganaran la batalla, ahí dice que yo también perdí. Dice, tú perdiste la batalla y perdiste el juego también. O sea, perdí la batalla y perdí el juego. En la anterior gané la batalla, pero perdí el juego. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo gano el juego? ¿Sí? Mira, incluso acá también hubo bajas civiles. De todas formas, al romper yo el cese al fuego, condené a los civiles, pues, a una guerra que posiblemente ellos ni querían ni pidieron, ¿no? Entonces, vamos a darle de nuevo continuar y vamos a darle de nuevo replay. Vamos de nuevo a escoger estas fuerzas, no importa cualquiera que cojamos. Y vamos a hacer algo curioso y es no hacer nada. Sí, no hacer nada. Porque se supone que cada vez que lanzábamos uno de estos soldaditos nos decía que hemos roto el cese al fuego. Lo que nos da a entender que la idea es no romper el cese al fuego, porque es que el cese al fuego es el que condujo o conduce a estas situaciones, ¿no? Y un ejemplo claro es lo que pasó en el 2014, allí en el Donbass, en donde a pesar de los protocolos Demings, se rompió ese cese al fuego. Y el problema es que aquí nadie responde de quién fue el que lo rompió, porque siempre se acusan las dos partes, que fueron ustedes o que fueron nosotros. Y entonces, ¿cómo uno hace? ¿Cómo detalle? Y miren, un minuto, dure un minuto, sin hacer nada, y miren lo que dice. Usted ganó. Tú has respetado el cese al fuego. Ningún civil ha sido asesinado o ha muerto. No estoy diciendo que en un cese al fuego realmente no haya bajas civiles. Pueden haber, porque muchas veces otros grupos, ya sea terroristas, paramilitares, fuera de la ley, que no pertenecen a ninguno de los dos bandos reales, aprovechan estas situaciones también para encender esos fuegos, esas llamas a veces, ¿no? Porque siempre también están los grupos extremistas y no crean que los extremistas solo están en ciertos lados del mundo, no. Siempre hay gente con pensamientos extremistas, capaz de tomar un arma y hacer lo que sea para que, mejor dicho, para encender esas llamas de guerra, ¿no? Aquí en Colombia uno dice, ve lo que está pasando en una cránea y uno dice, no, pues que todo lo que está pasando, la gente, ¿sí? Pero uno tiene que también mirar hacia adentro, hacia su país. Aquí, por ejemplo, en Colombia llevamos una guerra interna de muchos años, 70 años, una guerra interna que no ha acabado y es una guerra interna en donde están guerrillas antiguas, y digo guerrillas porque son varias, a partir de querer combatir las guerrillas surgen los grupos paramilitares, pero pues estos grupos paramilitares también hacen con un pensamiento delincuencial, delictivo, porque a la final no protegen a nadie, solo protegen a los que tienen poder y igual, también dañan a civiles, a personas que hacen cosas pues por el país y las consideran pues, no sé, de alguna corriente específica las catalogan y entonces significa que es un enemigo. Por otro lado, pues ya les dije, las guerrillas también consideran entonces a X personas sus enemigos y también, ahí va, y pues al final el ejército también contra ellos y entonces siempre los atentados, los conflictos y todo implican los civiles. Mueren civiles y mueren civiles y mueren civiles. Entonces, pues amigos míos, desen cuenta cómo este juego plantea una forma diferente de ganar el juego. Con solo un minuto en que no activemos nada, lo ganamos y ya. Un juego muy sencillo, pero con un mensaje muy interesante. Y ya, eso es todo porque al igual el juego ya pues lo podemos repetir si queremos volver a jugarlo, pero realmente su premisa es sencilla, pero al principio de pronto uno no se da cuenta, ¿no? Porque uno lo empieza a jugar y dice, oiga, pero gané, pero me dice que perdí, vuelvo y juego y gané, me dice que perdí, vuelvo y juego y... Entonces, ¿cuál es la forma de ganar? Ah, ahí la descubre uno. Entonces, muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle al like, comentar y suscribirse. Espero, dejen sus comentarios sobre este juego. Espero haya servido este juego más como un espacio de reflexión, de diálogo, porque más que todo lo que hice fue compartir con ustedes un poco de lo que pienso, de lo que ocurre, de lo que sé. No soy un historiador, pero me gusta mucho leer y parte de lo que sé fue lo que les pude comentar. Entonces, bueno, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!